¿Cuándo digas? Listo. Bueno, buenos días a todos y todas. Buenas tardes también, depende de donde se encuentren ubicados. Buenas tardes, es un gusto para nosotros dar la bienvenida a este webinar de DOA, Cielo México y Cielo Argentina. En esta tarde vamos a tener unas invitadas muy especiales para nosotros, que son las embajadoras de DOA, Ivonne Lujano Vilchis y Jimena del Río Riande. Nuestro co-anfitrión es Julio Ceter de la Coordinación Cielo México. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes. ¿Qué tal a todos? Muchas gracias, Karina. Pues a mí es también un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Vamos a ser, pues, ahora sí que co-anfitriones en esta presentación, donde nuestras colegas Ivonne Lujano y Jimena, pues, tuvieron el latino de hacer este evento un poquito más grande, porque inicialmente solo iba a ser como una cuestión muy local de acá de México, pero, pues, pudimos coincidir en este objetivo, que es el dar una perspectiva sobre cómo poder llevar a cabo una buena indización y sobre todo una indización correcta y efectiva dentro del directorio de revistas de acceso abierto, que hasta el momento pudiera considerarse como uno de los más importantes a nivel mundial. Entonces, pues, más que darle, pues, las gracias a Karina también por su disposición de Cielo Argentina. Tenemos una colección, somos de las colecciones, pues, un poquito más robustas de la Red Cielo. Entonces, pues, muchas gracias a todos. Quisiera comentarles nada más, pues, las reglas como de convivencia de aquí, de la sala. En dado caso de que vamos a estar aceptando preguntas por el chat y las vamos a ir cachando. Si alguien gusta también, este, en dado caso, aportar demanda. Pueden, este, alzar la manita y, bueno, este, les damos la palabra para que puedan expresar su opinión, si en dado caso que sea una opinión que consideren que necesite de ese recurso. Entonces, este, y bueno, pues, no, no, no hacer, este, no compartir cosas que no tengan que ver con el, con el webinar. Por favor, a todos les pedimos que, que, que abonen para esta, esta buena convivencia del chat. Bueno, entonces, este, pues, sin más, pues, le doy la palabra a nuestras ponentes para, para, este, para que den como que una perspectiva de lo que vamos a ver el día de hoy. Gracias. ¿Ahí me escuchan? Sí, ¿verdad? Y creo que están viendo la presentación, ¿no? ¿Ya están viendo el presentación? Sí, ok. Bueno, pues, vamos a iniciar esta charla, como, como Julio y Karina ya bien anotaron. Anotaron, bueno, estamos acá Jimena y yo para, eh, dialogar con ustedes sobre estos procesos que tenemos en el DOAJ para indizar revistas y para actualizar los archivos. Si es que sus revistas ya están dentro de nuestro directorio, muchas veces nos preguntan ustedes cómo cosechan los datos, ¿no? O los metadatos de los artículos, etcétera. Y en realidad, bueno, vamos hoy a explicar un poco estos procedimientos que corresponden y que quedan a cargo de las personas encargadas de las revistas. Para que, pues, bueno, eso, tengan sus archivos actualizados en DOAJ, que como ya hemos hablado en diversos foros, etcétera, pues, la intención es que les ayude a ustedes a la visibilidad y, digamos, a la, a la, al mantener sus revistas dentro del directorio lo más actualizadas posible. Bueno, voy a comenzar, este, esta primera parte de la charla. Eh, tenemos un espacio para estar, eh, bueno, con, si es que hay preguntas, eh, que no se hayan resuelto en el chat, les pedimos que durante, eh, esta parte, este, pues, bueno, si tienen preguntas ahí muy, muy, eh, muy particulares en el chat, ya van a estar, eh, nuestros colegas, este, respondiendo. Y también como una aclaración, no sé si ahorita, bueno, Jimena quizá nos apoya a poner el, el link de la comunidad de Senodo, de, el, que es donde están las presentaciones, esta presentación y otros materiales en español, para que ustedes puedan también hacer uso de esas, de, de esos materiales durante, eh, pues, la, la, eh, procesos de indemnización. Eh, bueno, entonces, eh, para comenzar, bueno, una pregunta quisiera, ¿podemos, yo puedo dejar de escuchar el, que cuando se une la gente, me, me suena como la notificación y, y me, me distrae un poco, pero no sé si eso se puede ajustar. Eh, Julio, bueno, por ahí a ver si nos ayudan, eh, técnicamente, pero bueno, sí, ya habíamos, eh, comentado ahí en el chat, eh, si se pueden presentar, veo por ahí que no solo hay gente de México y Argentina, sino de Perú, incluso vi Brasil, en fin, o sea, poder conocernos un poco, ahí que también, colegas y el colega estén viendo que, 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 digamos, perfiles tenemos, porque, bueno, estamos dirigiéndonos principalmente a editores y editoras de las revistas, pero quizá hay otro personal, personal de universidades, etcétera, que les interesen algún tipo de, de cuestiones con respecto al DOAJ, y que, pues, bueno, nos gustaría también conocer esas necesidades. Bueno, eh, pues, rápidamente el agradecimiento a, a los dos capítulos o, 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 secciones de DOAJ en México y en Argentina, por estas, eh, pues, facilidades para organizar el, el evento, y pues, por, por supuesto, también al DOAJ, nada más recordando, ¿no? Que siempre estamos a lo largo del año, pues, ofreciendo charlas, webinars, paneles, en fin, asesorías con revistas, con universidades, etcétera, para poder apoyar los procesos de indexación. Hoy vamos a hablar de, por si hay todavía, por ahí, personas que, este, no conozcan muy bien el DOAJ, bueno, un poco de las generalidades, muy rápidamente, y luego de los criterios de inclusión en el directorio que están, eh, que están actualmente vigentes en, en, en nuestra página, eh, comentar que estos, estos criterios, en realidad, bueno, ya sabemos, han cambiado a lo largo del tiempo, siguen cambiando, algunos están, eh, discutiendo, o sea, en DOAJ tenemos constantemente preguntas de revisión de estos criterios, y después, pues, haremos una, un breve cierre con algunas preguntas, y después vamos a hablar, digamos, prácticamente de cómo hacer, cómo hacer esta solicitud, este, y cómo exportar los metadatos a al DOAJ, eh, Jiménez nos va a hacer una, una demostración mediante un video, entonces, bueno, para comenzar, pues, bueno, eh, eh, quienes no conocen al DOAJ, eh, es un, es una lista, ¿verdad? Es una lista de revistas que está, eh, curada y organizada por una serie de, de personas alrededor del mundo, es un equipo global, el DOAJ es un, eh, una organización sin fines de lucro que está, eh, basada en Europa, eh, actual, eh, anteriormente estaba en Reino Unido, pero ahora se está transfiriendo, digamos, digamos, todas las operaciones a Dinamarca, por cuestiones, eh, de la, de, de, digamos, de la organización interna, pues, y de las personas que habitan presencialmente, eh, en, en Dinamarca, y, y donde está basada actualmente, este, tenemos revistas de acceso abierto, única y exclusivamente, exclusivamente, y de 100% acceso abierto, es decir, revistas híbridas, por ejemplo, no las indica el DOAJ, es decir, todas las revistas que están aquí, de su acervo, sus contenidos están en acceso abierto, la misión, como al ser una organización sin fines de lucro, pues, es, eh, apoyar la visibilidad y el impacto de las revistas por medio de esta, de esta base de datos que, eh, puede ser utilizada por cualquier persona, cuyos datos pueden ser, eh, analizados y descargados, incluso ustedes pueden descargar completamente la base de datos del DOAJ, eh, que más adelante quizá les podamos indicar dónde, pero en la página estará esta sección donde ustedes descargan un archivo con todas estas datos de las revistas que incluyen diferentes disciplinas, geografías, idiomas, eh, y, pues, bueno, que, digamos, lo que pretende el DOAJ es mostrar esa, eh, ese mapa, eh, de la producción científica, que, eh, no solo se concentra en algunos, digamos, centros, eh, eh, mainstream o más principales en términos de, de la cantidad y la, 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 la producción que tienen, ¿no? Sino que mostrar, pues, lo que se produce, eh, en acceso abierto en el mundo. Eh, los criterios de DOAJ se han convertido, de hecho, ya en, en un estándar, como dice acá en la presentación, porque, eh, son criterios de inclusión que, bueno, otras bases de datos también, eh, incluyen, eh, incluyen y se parecen, en realidad, con Cielo tenemos muchas cosas en común, y, y se han, se han vuelto estos criterios también para otras, eh, por otras iniciativas, para otros, eh, eh, ay, me distrae un poco, me distrae un poco este sonidito, pero voy a tratar de, de, de dejarlo fuera de mi mente, pero, eh, bueno, lo que quería decir es eso, que los criterios, eh, por ejemplo, para, para, eh, algunos, eh, proyectos en Europa, ahora estamos trabajando con algunas de estas iniciativas, bueno, se toma en cuenta que, eh, si una revista cumple con criterios de esta, eh, de esta base de datos, está, digamos, garantizada esa calidad de sus procesos. Es decir, nosotros en DOAG nos concentramos más en los procesos editoriales y todo lo que es el hacer de la revista, más que, digamos, en los resultados o las citas como en otras bases de datos. Eh, como ya decía, los servicios de DOAG son gratuitos y son, eh, abiertos a todo el mundo. DOAG, eh, nos gusta también decir esto, eh, que es una base de datos que no se va a comprar ni vender, ¿no? Porque sabemos que han pasado muchas de estas cuestiones con algunas otras iniciativas y, en realidad, por eso es que tenemos un sistema de gobernanza y una, digamos, eh, una organización que respalda que esta base de datos no tiene fines de lucro ni tampoco es un, digamos, un producto comercial, eh, para, para, en cualquier sentido, ¿no? Eh, la distribución geográfica que ustedes ven acá es un poco lo que tenemos actualmente en el acervo, si ven la América Latina es de hecho casi, bueno, el 20% de la, de las revistas que están en DOAG, eh, provienen de nuestra región, o sea, sabemos que tenemos una, un potencial muy importante en términos de, de producción en acceso abierto y, como saben, eh, bueno, Brasil lidera América Latina y, y por, y con, y con un montón de cosas, eh, que lo acompañan, ¿no? Que es, por ejemplo, la diversidad lingüística que existe en el directorio. Eh, tenemos, bueno, estos números y actualmente en estos próximos años se va a concentrar el DOAG, eh, sus esfuerzos se van a concentrar en, en África principalmente, eh, pero tenemos en, en realidad, bueno, colaboración, eh, con muchas, muchas organizaciones y, y digamos, este, eh, eh, tomadores de decisiones, gente que hace política alrededor del mundo. Eh, nos gusta también mostrar esta gráfica que, que, que lo que refleja es, pues, esa comprensividad o, digamos, la, lo, 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 lo que abarca el DOAG en términos de las revistas, eh, en el mundo y que otras bases de datos no abarcan por diferentes circunstancias. Como ya decíamos, en el DOAG nos concentramos más en la calidad de los procesos y en la calidad que muestran las revistas en términos de lo que hacen por los autores y autoras que, que publican en ellas, como, por ejemplo, tener, eh, revisión por pares robusta, tener comités editoriales que sean transparentes, que sean conformados por personas que están, eh, pues, bueno, dentro de esta, eh, de esta disciplina, por ejemplo, que, que publica la revista en fin. Eh, 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 eh. Si gustas, puedo quitarte como confitriona para que no escuches los sonidos, porque eso es nada más para... Sería ideal, Julio, pero no sé, eso no me quita permiso de compartir pantalla, ¿verdad? Eh, podemos intentarlo si no te damos permiso. Ok, sí, está bien, muchas gracias. El DOAJ cumplió 20 años el año pasado y llevamos esta cantidad. El DOAJ comenzó como un directorio de 300 revistas, principalmente de Europa y Estados Unidos, porque en aquel entonces, bueno, en un congreso en algún país nórdico, fue en Suecia, se propuso la creación de este directorio para visibilizar las revistas que en ese momento, al inicio de este siglo, pues ya estaban en tránsito o directamente editándose de forma digital. Pero bueno, lo que muestra estos números también, pues es aquella diversidad y, digamos, diferencia con otras bases de datos, porque también la cobertura de idiomas y de países, pues es muy amplia en el DOAJ, ¿no? Esto lo hacemos a través de una estructura organizacional que incluye personas del staff, ¿no? Que, bueno, trabajamos para el DOAJ, pero también voluntarios y voluntarias alrededor del mundo. Y bueno, ustedes quizás estén familiarizados con este programa de embajadores y embajadoras que tiene el DOAJ desde el 2016. Y que, bueno, está concentrado en, bueno, promover todas estas prácticas y colaborar con colectivos de editores, editoras, en fin, para poder aumentar la calidad en sus procesos, de nuevo, insisto, y en, bueno, por supuesto, que lleva a aumentar la calidad en sus contenidos. Somos aproximadamente 23 personas actualmente. Estamos haciendo una evaluación de este programa para ver cómo vamos a continuar, pero ha sido Latinoamérica una de las regiones que, digamos, han tenido mejores resultados en este sentido, gracias, bueno, a la colaboración de Jimena y de todo el equipo de DOAJ para concentrarnos en, pues, atender este tipo de comunidades como las que están vinculadas con Cielo, porque sabemos, y ahora quizás Karina o Julio puedan comentar también esto de, es un criterio de inclusión para Cielo, ¿cierto? Para Cielo Argentina y para Cielo México, el estar dentro de DOAJ. Y, bueno, por eso hacemos este tipo de eventos que puedan ser de utilidad. Participamos en eventos académicos a lo largo del año y del mundo en diferentes idiomas. También insisto mucho en esto porque, bueno, es una de las cuestiones en las que estamos concentrando muchos esfuerzos, especialmente. Acá Jimena y yo tenemos un artículo que pronto les compartiremos, esperemos, sobre el multilingüismo en DOAJ y cómo esta base de datos, pues, refleja números muy interesantes sobre qué idiomas se utilizan actualmente en la publicación científica. Bueno, como ya les decía, es una iniciativa, el DOAJ, que no puede comprarse ni venderse. Y esto lo hacemos gracias a que se sostiene el DOAJ a través de contribuciones de las bibliotecas, de consorcios de bibliotecas, de editoriales, de revistas en lo particular. En fin, es decir, es sostenida por la comunidad académica y, por lo tanto, bueno, este compromiso de mantenerse como una infraestructura abierta para la comunidad académica y no para fines particulares de lucro. Bueno, tenemos varias colaboraciones con infraestructuras abiertas y con proyectos que están, digamos, similar a Cielo, en esta misma línea, en este mismo compromiso, digamos, con un acceso abierto lo más inclusivo, lo más diverso posible. Y tenemos algunas colaboraciones y proyectos, digamos, en los que DOAJ ha estado como cofundador, ¿no? Como el Think Check Submit, que yo creo que quizá lo pueden conocer por ahí, a lo mejor si nos ayudan a compartir el link en el chat para que lo tengan a la mano. Bueno, tenemos una traducción al español. Este es un recurso que utilizamos o que esperamos que se pueda utilizar para identificar aquellas prácticas, como le llaman, depredadoras o prácticas, digamos, que están, lo voy a decir en argentino, son truchas, ¿no? O aquellas revistas que tienen prácticas truchas y que a veces, bueno, suele pasar ya en muchos casos, ¿no? De que hay, es que hay una investigadora, investigador o estudiante de mi universidad que terminó publicando una revista depredadora, entre comillas, y no sabemos qué hacer, ¿no? Bueno, en ese tipo de problemáticas se concentra esta iniciativa. También tenemos un toolkit, este Open Access Journals Toolkit. También, si ahí alguien nos ayuda a compartir el link, está en proceso de traducción, ¿cierto, Julio? Este toolkit, pero bueno, lo escribimos justamente en un inglés, precisamente que ayudara a las máquinas a hacer una traducción, y a los humanos, una traducción no sencilla, un inglés como sencillo estándar, y es como justo una caja de herramientas para quienes estén en proceso de creación de una revista, tengan eso en su proyecto de universidad, o ya estén dentro de las revistas editándolas, trabajando para ellas, y que quizá haya dudas con respecto a diferentes procesos, ¿no? Sobre derechos de autor, sobre indizaciones, etc. El PLACE, el Publishers Learning and Community Exchange, es como un foro para compartir experiencias entre editores, y hay un proyecto que se llama Jasper, pronto también tendremos alguna novedad en esto, en términos de un webinar que vamos a compartir sobre este proyecto que se enfoca en la preservación digital. Entonces, bueno, obviamente también decir, en América Latina, esta colaboración ha sido en gran medida posible, gracias a Cielo, a Latindex y a Redalic, estas iniciativas que, pues bueno, que concentran también sus esfuerzos en el acceso abierto en nuestra región. Entonces, ok, esa es como la visión general, si hay preguntas por allá o comentarios, con gusto ahí Jimena estará atendiendo estas preguntas o comentarios, y también si quieren saber más del DOAG, por ejemplo, tenemos un juego, ¿no? Un juego que nuestra community manager creó para conocer sobre la historia del DOAG, cómo se veía el DOAG hace 20 años y cómo inició, cuáles fueron las personas que participaron, etc. Y todo está en nuestra comunidad de Senodo, así es que ahí les invitamos también a consultar materiales que, digamos, puedan ser de utilidad y también para conocer más el directorio. Bueno, ahora voy a hablar de los criterios de inclusión que ustedes pueden encontrar en la página. Voy a salirme un poco de la presentación para ir a la página en vivo y decirles, bueno, si no la conocen aún, tuvimos un cambio de diseño, ¿no? Muy reciente, digamos, en el marco también de la celebración de los 20 años del DOAG. Ahí ustedes están viendo mi pantalla, ¿verdad? De mi navegación del DOAG. Ok, perfecto. Y entonces, para hablar de los criterios de inclusión, que ahora me voy a regresar a la presentación de PowerPoint, pero quería hacer esta indicación en esta pestaña, ¿no? Que dice Apply. Tenemos básicamente los materiales que para ustedes van a ser de, esperamos, de utilidad y de ayuda en este proceso. El primero es el formato, ¿no? El formulario de aplicación. Una guía también para, esta guía es como para justo ayudar y resolver algunas de las preguntas frecuentes que suele haber. Hay una sección sobre el sello DOAG y aquí, bueno, quizá será el buen momento de aclarar que el sello DOAG en este momento está en discusión. Hicimos una consulta a la comunidad que espero, pues, aquí haya circulado y si ustedes participaron en ella, pues, les agradecemos mucho. Tuvimos casi dos mil respuestas y de muchos lugares del mundo. Y una de las preguntas y uno de los temas de esta consulta, pues, fue el sello DOAG. Y adelantando un poco resultados, ya habrá una comunicación oficial del DOAG. Bueno, encontramos que hay muchas confusiones con respecto a qué es este sello que representa y cómo se obtiene, etcétera. Entonces, hoy en día, hoy no lo vamos a abordar para justamente esperar que haya una nueva comunicación, pero este sello nada más cabe aclarar que es, no es de la calidad, no tiene que ver con la calidad de la revista ni de sus contenidos, sino es, digamos, un reconocimiento de ciertas prácticas que están incluidas en los criterios del DOAG para ser incluidas en la base de datos o recomendaciones, como, por ejemplo, utilizar DOIS, ¿no? Utilizar DOIS no es obligatorio para el DOAG, pero es una recomendación que hacemos. Entonces, bueno, me voy a saltar, hoy no vamos a hablar del sello. En esta misma sección tienen esta parte que se llama Transparencia y Buenas Prácticas, que es un documento creado entre varias organizaciones para, digamos, a manera de una checklist, una lista de las prácticas mínimas, básicas y éticas que cualquier revista de cualquier disciplina debería considerar. Por ejemplo, tener un proceso de revisión por pares riguroso y claramente descrito en sus páginas, etcétera, ¿no? Entonces, ese documento también se los recomiendo, bueno, que lo revisen. Está traducido al español. Información para los editores, editoras que aplican a la revista. Y tenemos una sección también súper importante sobre licenciamiento de contenidos y derechos de autor. También pronto en nuestro blog, también si ahí lo pueden compartir el link, si lo buscan está hasta abajo de nuestra página donde dice News. Ahí está nuestro blog. Y bueno, aquí hay un post sobre licenciamiento de contenidos y derechos de autor. Y bueno, también lo traigo aquí a la discusión porque pronto va a salir también un post sobre los datos de rechazo. ¿Por qué se rechazan las revistas en abajo? ¿Cómo va esa cuestión dentro de nuestros números, etcétera? Y la verdad es que una de las confusiones más grandes es sobre los derechos de autor y licencias de contenidos. Entonces, esa guía que tenemos ahí, también el objetivo es apoyarles en ese sentido. Ok, entonces, bueno, dicho esto, ustedes les invitamos a que exploren la página, que exploren esa sección, que hay algunos documentos que se pueden descargar en PDF para que los tengan ahí a la mano, en fin, que tengan estas herramientas para preparar la solicitud de indexación que, bueno, se hace a través de la página. ¿Cuáles son esos criterios mínimos, digamos, o básicos? El primero de ellos es que la revista tenga un sitio web, ¿no? Que la revista tenga su propia página y que sea una página segura o un sitio web seguro. Es una de las recomendaciones que hacemos porque saben que en todo el mundo de internet, pues también hay secuestros de páginas o duplicación de páginas. O a veces nuestros datos no están seguros si mi página no tiene protocolos de seguridad, ¿no? Entonces, la recomendación es tener este protocolo, estos protocolos de seguridad y que el sitio web sea claro, sea informativo y que no esté como lleno de publicidad u otras cosas que pueden desviar o, digamos, malinterpretarse. Por ejemplo, métricas en años. Ahora yo les voy a poner una imagen y seguramente, bueno, quizá reconocerán algunos logos, ahora lo vemos, porque existen así como estas prácticas fraudulentas o predatorias o depredadoras en las revistas, pues también en los índices, como estos que están acá, que ese es un post de un blog de la revista o grupo Comunicar de España. Y bueno, este lo escribió Rafael Repiso hace no sé cuántos años, ya bastantes, y yo sigo viendo estos logos en muchas páginas. ¿Quiénes son esas organizaciones? ¿Qué hacen? ¿Cómo indexan? ¿Cuál es justo la transparencia de sus procesos? Eso es lo que está como no muy claro. Y entonces por eso les sugerimos que revisen bien esto y que no por tener, siento que a veces es esta cuestión, por supuesto, esto es la vorágine del sistema de evaluación, etcétera. No vamos ahora a discutir esa parte, pero entre más logos, mi revista tiene más prestigio y más reconocimiento y termina pasando a veces esto, ¿no? Que se va ese sitio web llenando de información que quizá no es tan fiable, ¿no? Entonces esa es una de las recomendaciones con respecto al sitio. ¿Qué debe haber en el sitio web de la revista o que revisamos nosotros al momento de evaluar las aplicaciones? Bueno, que haya un objetivo y ámbito de aplicación o digamos ámbito temático de la revista, ¿no? Bueno, una política de acceso abierto que especifique, bueno, que la revista, qué tipo de acceso abierto tiene, vamos a suponer que hay revistas, bueno, no vamos a suponer, digo, que vamos a suponer que la revista que ustedes dirigen es con cuotas por publicar, bueno, debe estar en su política de acceso abierto especificado a este tipo de cosas, ¿no? Y si, por ejemplo, no hay cuotas para publicar, un requisito para DOAJ es que se diga también explícitamente que no hay, ¿no? Que son cuotas cero o etcétera, como lo redacte la oficina editorial de ustedes, pero que sea explícito esta información, que haya, por supuesto, una sección de instrucciones a los autores, datos de contacto de la revista, es decir, no solo un formulario de enviar, ¿no? Envíenos tu pregunta ya, sino que efectivamente haya incluso datos de contacto y de un lugar físico de la revista, ¿no? Yo les quiero contar que todos estos requisitos nosotros los revisamos y cuando hay justamente casos sospechosos, vamos a llamarlos así, pues incluso vamos a verificar dónde está localizada la oficina de esa universidad, si es que existe, y pues Google Maps a veces nos arroja así como un OXO, ¿no? O para quienes están en México, México, esta parte de esa dirección no existe, por ejemplo, ¿no? O sea, cosas así, porque esto pasa en estas revistas fraudulentas, en donde pues se inventan direcciones, se inventan incluso nombres de personas en el comité editorial, o ponen personas en el comité editorial sin haberles consultado primero, etcétera. Todas estas cosas son las que nosotros cuidamos, que las revistas tengan lo más, digamos, transparente y explícito y, digamos, ahí posible, ¿no? En sus páginas, en su página web. En términos del comité editorial, por ejemplo, dentro de su página web, esperamos, hay una sección para el comité editorial y lo mismo, ¿no? Pensar en esto de tener nuestras, en el comité editorial, la afiliación institucional de la persona, el país o la universidad a la que pertenece, e incluso esta revista, por ejemplo, agrega el ID, el ORCID, ahí como para tener justo esto de si yo como autora quiero enviar un paper a esto y me quiero asegurar de que es una revista confiable, etcétera, pues voy a ver este comité editorial, quién sustenta la revista, digamos, quién lo está sosteniendo académicamente y, pues, agregar el ORCID es una de las prácticas que, digamos, suman en este sentido. Por supuesto, otro de los criterios, y de hecho, por eso está aquí en segundísimo lugar, primero, tener una página con toda esta información, segundo, realizar revisión por pares a la totalidad de sus contribuciones y si no es así, especificar a cuáles no se aplica revisión por pares, por ejemplo, si publican entrevistas, ¿no? Por decir algún tipo de artículo que normalmente quizá no pasa por ese proceso de revisión, pero el resto y, digamos, el principal tipo de documentos que publican las revistas, pues son los artículos y son los que tienen que pasar por este proceso de revisión, porque en el DOAJ la recomendación que hace es que sean al menos dos personas externas a esa revista, ¿no? Muchas veces pasa de, bueno, es que si se hace revisión por pares y solo lo hace el comité editorial y son cinco personas, entonces nos preguntamos, ¿cinco personas conocerán de todos los temas que la revista recibe? Puede ser porque hay casos como en Artes y Humanidades, como ven ahí, en donde hay temas tan específicos que no hay, digamos, una cantidad de personas, más la crítica de revisores y revisoras, que puedan aportar una revisión a esos artículos y entonces solo hay revisión editorial. Pero estos casos, de hecho, se revisan uno a uno. La recomendación es que haya una revisión por parte de personas externas. Por ejemplo, otra de las cuestiones en la revisión por pares es que si las revistas son de estudiantes, lo cual también aprovecho para comentar esto, ¿no? Son bienvenidas las revistas de estudiantes, pero ese proceso de revisión por pares, bueno, deberá estar acompañado del profesorado, ¿no? De esa universidad o museo o lo que sea, ¿no? Es importante que se describa ese proceso de revisión por pares lo más detalladamente posible, cuántos revisores en cuánto tiempo, cómo se seleccionan, si va a ser abierta la revisión por pares, si va a ser cerrada o anónima, etcétera, ¿no? Dentro de la revisión por pares, por ejemplo, recomendamos incluir si se realiza una comprobación de plagio, ¿no? Creo que ahora muchas revistas, si tienen acceso a servicios de comprobación de plagio, ocupan estos y muchas revistas también, incluso sin servicio de comprobación de plagio, se puede utilizar simplemente Google, ¿no? A veces cuando nosotros revisamos casos, yo no sé, creo que mis expertas en detectar plagio con Google, en realidad hay como, es fácil a veces darse cuenta, ¿no? Y fácil y triste a la vez, darse cuenta que hay revistas que sí publican cosas que tienen plagio y que a la vez dicen, tienen una sección de revisión por pares, ¿no? Entonces ahí es cuando nosotros, como base de datos, hacemos, digamos, más extensa la revisión y preguntamos si hacemos una comunicación con los editores para revisar este tipo de prácticas, ¿no? Y, bueno, si se utiliza este servicio, este software de detección de plagio, pues la recomendación es decir cuál, si es que se utiliza, si no, bueno, no es un requisito excluyente para DOA. Bueno, el siguiente requisito es el que les mencionaba sobre el licenciamiento de contenidos y este, solo como para recordar, se diferencia, se distingue del derecho de autor, pero son, digamos, hermanos, ¿no? Las licencias de contenido están principalmente dirigidas a las personas usuarias de la información. Yo, como investigadora que quiero y veo un artículo y encuentro que tiene una licencia, esa licencia me está diciendo qué puedo hacer yo como usuaria de esa información con ese artículo. Si puedo modificarlo, hacer una obra derivada, etcétera, utilizarlo con fines de lucro o no, yo como persona usuaria. Entonces, se debe informar qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿no? Creo que acá estamos ya también bastante familiarizados con las licencias Creative Commons, que son las que recomendamos en el DOA utilizar, porque es como, digamos, un estándar y un lenguaje que ya estamos un poco más familiarizados a este momento de, digamos, de los procesos de indexación y de publicación digital. Pero si la revista decide usar otro tipo de licenciamiento, por ejemplo, el propio de su departamento jurídico que establece ciertos lineamientos, también está bien, pero la idea es como que se transmita esa información. ¿Qué puede hacer la persona usuaria con ese artículo? Las licencias Creative Commons son, ya saben, gratis, no hay que pagar por ellas y si se utilizan en la revista, es importante que se especifique cuál se utiliza y a lo mejor se puede utilizar más de una. Hay revistas que dicen para X artículo o le dan a escoger a la autora, a la autora, qué tipo de licencia quiere utilizar y eso está aceptable para DOA, pero siempre y cuando está en la página, ¿no? Bueno, estas no las, solo para recordar y saber, bueno, recordar que ahí está la explicación de cada una de ellas, es importante que si las utilizan, por ejemplo, aquí vean en la página del artículo, en la página donde están los metadatos del artículo, normalmente al final, y creo que, bueno, OJS tiene, si ustedes utilizan este software para sus revistas, bueno, tiene también ya integrado a ciertos campos, etcétera, para poder incluir la información de licencias, yo, mi sugerencia es, no hay que inventarle nada a la licencia, cambiarle el texto, la licencia tiene un texto que es, bueno, creado por Creative Commons, y si la voy a utilizar, pues se utiliza con el mismo texto de la licencia, ¿no? O sea, si voy a cambiar esos términos, entonces será otra licencia, ¿no? O sea, la idea es como tener esta claridad, y también última recomendación con respecto a licencias, es, pues que estén en el texto completo, aquí, si vemos, está en la página de los metadatos del artículo, pero la idea también es que esté dentro del full text, dentro del PDF, por ejemplo, los derechos de autor, por otro lado, es lo que los autores tienen como beneficios de su autoría, o como lo que otorgan a otros, a terceros, entonces, para el acceso abierto, la mejor práctica, lo recomendable, es que los derechos de autor los posea la persona autora, y a veces, ¿qué le otorgo a la revista? Pues el derecho de primera publicación, o de difusión del artículo, ¿no? Esto debe estar, digamos, escrito también en su página, y a veces, y lo recomendable también es, que se incluya ese contrato, digamos, que firma el autor autora con la revista, y que se ponga público, este es un ejemplo de la UNAM, precisamente, de la revista de estudios de historia, no voy hispana, que además de tener una licencia, bueno, tiene esta sesión de derechos de autor, la carta, y ustedes la descargan, y la pueden ver, recordar eso, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante que se entienda, que los autores siempre van a poseer sus derechos morales, ya saben, sus derechos de autoría inherentes a la creación de la obra, pero pueden ceder derechos a terceros, por ejemplo, de la distribución de su obra, ¿no? Estas son algunas de las indicaciones y recomendaciones que hacemos en DOAJ, todo lo encuentran en esa sección de la página, pero recordar también que toda esta cuestión de todos los derechos reservados sería incompatible con el acceso abierto. Estas son algunas de las buenas prácticas recomendadas en términos de este lenguaje que usamos para describir las políticas de la revista. Y, bueno, de nuevo, pensar que es una de las razones principales por las cuales se rechazan revistas en DOAJ, porque esa información a veces es realmente muy confusa. Por ejemplo, la página dice que utilizan la licencia no comercial, me voy a los artículos y tienen otra licencia, o luego, digamos, también es un caso que, por ejemplo, la página, la página web de la revista usa una licencia y los artículos otra, pero no se especifica eso en las políticas. En fin, es como que a veces es muy confuso navegar las páginas y saber yo como usuaria de la información, qué puedo hacer con los contenidos, qué puedo hacer con esos artículos de la revista, porque no encuentro bien, no me especifica bien esto la revista en su sitio, ¿no? Entonces la recomendación es eso, tener una sección de derechos de autor y ser lo más explícitos posible en esa información que va a facilitar que se use y se reuse el material. Bueno, hasta aquí tenemos esta primera parte de la charla. Espero que, no sé si hayan preguntas en el chat o si están, bueno, ahí respondiéndolas, o si también tenemos algún comentario o pregunta o lo que sea. Yvonne, yo estuve respondiendo la mayoría de las preguntas, pero como siempre, la mayor parte de las dudas recaen en las licencias Creative Commons y en las cuestiones relacionadas. con el derecho a autor. Estuvimos contestando varias cuestiones relacionadas en cómo se tiene que formular y cómo se tiene que expresar de forma completa la cuestión de las licencias, que no solo es motivo de poner la licencia y no explicarla o decir el autor tiene los derechos, etcétera, sino explicar con claridad la cuestión del derecho a autor. No obstante, como había varias preguntas que estuvimos contestando, me gustaría preguntar a los presentes si no quieren abrir el micrófono y expresar alguna de estas preguntas o dudas que tenían en el chat, por si no fue respondida en profundidad. si alguien quiere participar pueden levantar la manita y así sabemos y Julio les da acceso al micrófono. creo que no hay este, ah, sí, hay dos. Carolina, Carolina de Los Ángeles, por favor, a ver si, ahí está. A ver, ¿me escuchan? hay mucha retroalimentación, a ver si. A ver, ¿ahí sí? Ahí está muy bien. Ahí sí, espero que me escuchen. Ok, lo que yo preguntaba era si el requisito de exclusividad de publicación que coloca una, que exige una revista, iría en contra de las políticas de acceso abierto. No sé si tiene algún, oibón. ¿Tu nombre? ¿Puedes repetir Carolina? Yo, perdón, es que estaba contestando la pregunta en el chat, como era mi trabajo ese, me estaba dedicando a, pero si podés, claro, Iván no puso el micrófono, yo creo que sí, así que si me lo permitís, bueno, si Julio te permite abrir el micrófono. ¿A Ivón? A mí, no, si querés, es que no, yo estaba contestando en el chat las preguntas, Carolina estaba, pensé que Ivón iba a contestar, tío, disculpas, pero si la podés volver a decir a la pregunta, te contesto, sin problemas. Porque Ivón parece que no puedo usar el micrófono. Sí, ahora sí no puedo usar el micrófono. Ah, vale. Lo que hago los micros. Sí, sí, ahí tenemos un drama. La pregunta era que cuando una revista exige la exclusividad de publicación, ¿este requisito iría en contra de los requisitos de acceso abierto? No, claro que no. A ver, el derecho a autor tiene diferentes formas de expresarse. Todos sabemos que no en todos los países hay como las mismas tradiciones para hablar sobre derecho a autor y quién tiene el derecho a autor en una publicación. Desde DOAJ, y ustedes lo verán más adelante, nosotros lo que creemos es que la forma más relacionada con el acceso abierto, es la de los derechos de autor que caen y que los retiene quien publica, el autor. De todos modos, hay revistas que por otras cuestiones funcionan de otra forma y revistas que de alguna forma comparten el derecho a autor, donde primero hay una carta de cesión, la revista tiene en primera instancia ese derecho a autor que después se cede a la autor y hay otras que no, que son las revistas. Eso es una cuestión inherente a cada revista, pero lo que explicaba Ivonne en la presentación es que todos los derechos reservados, esa forma de expresar el copyright no es la adecuada para la publicación científica. Eso sí sería un problema para la aplicación. No sé si me hago entender. O si quieres añadir algo más, Ivonne. Sí, no, exacto, como lo dijiste, Jimena, en realidad, por ejemplo, si la revista se queda con ese derecho de primera publicación, no impide que ese artículo se distribuya, parta se reutilice y lo que pasa es como ya sabemos que se va a citar no solo al autor, o sea, la atribución del autor, la atribución de autoría, sino la atribución de esa publicación. O sea, yo voy a citar el artículo, título, autor, autora y revista, ¿no? Porque ahí es donde se publicó por primera vez, o sea, publicó el artículo y después se puede compartir en otros sitios. Eso, eso sería, o sea, no es, la respuesta corta es no, no es incompatible con el acceso abierto. Vale. Este, creo que ya se contestó la pregunta. Luis Contreras, ¿quería hablar o, bueno, creo que ya bajo la mano, el doctor Juan Mejía Trejo, por favor, si puede hablar. Ah, sí, muchas gracias. Revista Cientia Praxis. Este, bueno, yo tengo varias dudas porque nuestra revista ha intentado de manera continua seguir esta normatividad, pero mi primer duda que me da, que por cierto está preguntando si los embajadores, o realmente los evaluadores, a nosotros nos dio la impresión que son evaluadores externos, que quizás no están bien enterados, perdón, perdón que lo diga, pero en las evaluaciones tenemos desde 2021 postulando y nos sacan distintos criterios que, que ahora el último que nos sacaron, pues nos llamó la atención. un, por ejemplo, decirles que no nos aceptaron porque la revista, eh, digo, si ya hubo alguna actualización, este, no la he leído y me disculpo por ello, pero es la inquietud de saber, por ejemplo, nos pusieron cosas como decir, este, que no bastaba poner el ORSID con la, el enlace del, del colega, o sea, nosotros estamos cuidando que el equipo editorial, pues tenga la biografía, este, bien, actualizada, pero en el ORSID para que no se vea que es algo hasta inventado por nosotros y el evaluador nos contestó que eso no bastaba, que teníamos que poner otra, ¿cómo se dice? otra parte en la página como dando un resumen de la, del, del cuerpo editorial, a lo cual, pues, este, nos reunimos y, y nos, eso nos azoró porque, pues, este, creemos que un enlace de vinculación directo al ORSID, pues debería ser más que suficiente y no pasamos en esta ocasión y me disculpo de antemano si no he leído lo último, pero ese evaluador, por ejemplo, nos dijo, este, nos vemos en un año, y, y yo recuerdo que las postulaciones cuando uno fracasa en la, en el intento por entrar a DOAR, pues eran de seis meses, pero igual, este, ahorita estamos, de hecho, aprovechando que nos están dando esta plática para volver a, a reformular y esa es otra duda, ¿es de seis meses o es de un año? Otra duda que tengo es, este, afortunadamente nuestra revista ha tenido muy buena, eh, acogida en la comunidad, este, este, y originalmente soportábamos los gastos, nosotros somos una sociedad civil, es Academia Mexicana de Investigación y Docencia en Innovación, somos una sociedad civil, pero como queremos que implementar más, este, facilidades a la página, obviamente, pues esto ya empieza a tener un costo, y queremos mejorar todavía los contenidos, queremos pagar lo de Cielo, queremos pagar lo de Redalick, los formateos en JATS, este, XML, entonces ya no nos sería costeable, eh, tenerla gratuita, porque se hizo por, una cuestión aquí interna entre los socios, y, originalmente la tenemos sin APC, todavía creemos que la podemos soportar, quizás otro año, pero mi duda es, eh, si aplicáramos APC, estaríamos en contradicción, o, eh, sin querer, violando alguno de los estatutos de DOAJ, porque algo dijeron de inscripción, no sé si estaban hablando de suscripción, pero me refiero del, del APC, y si, y si cobráramos APC, este, pues si hay algún monto, porque hemos investigado en Cielo, y vimos un artículo que hablaba, como decir, montos máximo de 300, 350 dólares, pero, es un artículo muy viejo, entonces, quisiéramos saber, si la revista, ya no es sostenible, con, la cooperación interna de los socios, porque no pedimos actualmente, ningún costo, a los autores, y si tuviéramos que pedirlo, hasta cuánto es, pues para poder entre nosotros, poder soportar, la, 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 la revista, este, y, eh, bueno, pues creo que, este, pues básicamente son esos los puntos, este, si me pudieran ayudar a, muchas gracias. Si querés, si vos empiezo yo, y seguís vos, y redondeás. A ver, Juan, primero preguntarte, ¿es, es tu revista multidisciplinaria? Es un, vale, hay una cuestión que para DOAJ es importante cuando son revistas multidisciplinarias, que tienen muchísimas disciplinas, ¿no? Y, por ende, necesitan de un comité que, esté capacitado para entender de toda esa pluralidad de disciplinas, ¿no? Entendemos que a veces quienes venimos del área de las humanidades, tal vez del área de las ciencias más duras, desconocemos cómo hacer esos procesos. No he visto, también quiero decir, yo soy embajadora de DOAJ, yo no soy evaluadora de DOAJ, me parece que una cuestión que hace también a la ética es poder ayudarlos de primera mano, eh, y, siempre con Ivonne estamos abiertas a que nos escriban, de hecho, si al final les dejaremos nuestros e-mails, y, bueno, y quienes ya se han contactado con nosotros sabemos que en la medida de lo posible siempre tratamos de contestar todas las preguntas, de revisar con ustedes la aplicación, hemos hecho eso, ayudarles a mejorar ciertas cuestiones a la hora de aplicar, no, ya te digo que desconozco tu caso, lo podemos revisar, me extraña, me extrañan algunas cuestiones, pero sobre el tema de los revisores, creo que un, un consejo que te doy es, si estamos hablando de una revista multidisciplinaria, de dividir a los revisores en sus áreas de competencia, eso es una gran ayuda para, para quienes vayan a hacer la evaluación, y pensar, de qué revista estamos hablando, ¿no? Evidentemente si tenemos una multidisciplinaria y tenemos a lo mejor solo cuatro personas en el comité editorial para una revista que publica veintipico artículos al año, bueno, a lo mejor esa persona que está haciendo la evaluación abre los ojos, ¿no? Con ciertas dudas acerca de lo que tiene delante de sí. El tiempo para volver a aplicar es de seis meses, ahora Ivonne puede continuar hablando sobre eso, yo lo que te diría sobre lo que estás expresando acerca de la producción de los XML, APC, etcétera, Nosotros, como Ivonne explicó hasta aquí, ahí no están los requisitos de DOAJ, para nosotros las revistas pueden cobrar o no cobrar, queda en la revista. Mi sugerencia es, bueno, exploremos opciones además de la APC en Latinoamérica, ¿qué otras opciones puede llegar a haber? Por ejemplo, en Argentina se fundó hace unos años la red Zara, que es una red como muy interesante donde las revistas se ayudan entre sí, donde hay una comunidad donde estas cuestiones, por ejemplo, relacionadas con la producción de XML, no digo que es la panacea y que está funcionando para todos y que es capaz de absorber todo, pero eso lo digo ya como aparte, me parece que son opciones a explorar a la hora de tomar ciertas decisiones, pero claramente eso está del lado de la revista, ya no está del lado de DOAJ ni de lo que Ivonne venía comentando. Sí, solo para completar esto de los APC, pues en realidad no hay un estándar, no hay una cosa que se recomienda nosotros, o sea, en realidad cada revista es un caso particular y sus finanzas, digamos, pues bueno, tienen sus particularidades. este también nos no somos también nosotras promotoras de APC ni creemos que sea la salida, pero entendemos los casos también y en ese sentido, bueno, todo incluye revistas que cobran y que no cobran, no? la mayoría no cobra, este, pero bueno, no hay, no hay números. Y respecto a la cantidad de que te dijeron un año, es posible porque cuando hay recurrentes, digamos, evaluaciones y se continúa en la misma línea, vamos a suponer este caso, no sé si sea el tuyo, pero el que mencionó Jiménez, es una revista multidisciplinaria y pasa mucho esto, no? que dicen que publican X, vamos a suponer de 10 disciplinas y su comité editorial está conformado por cinco personas de cinco disciplinas. Entonces, donde quedó la cobertura de esa revisión de los papers? Recordando nada más que es esto de el comité editorial, ese es ese filtro que va a hacer esta selección que se apoyará con los revisores pares, pero que tiene, pues esperamos a que la expertise que abarca la revista. Entonces puede ser que pase esto y es muy común. Entonces no sé si para continuar seguimos con Rosana y luego Mauro. Sí, Juan. Juan, les di la palabra a Rosana. Buenas tardes. Soy yo, Rosa, Rosa Viviana. Entiendo que se refieren a mí porque soy la que se refiere a mí, voy a matar la manito, ¿eh? Sí. ¿Puede ser? Sí. No voy a hacer que haya alguien con Rosana y yo este... Bueno, perfecto. Sería yo. Bueno, en principio, buenas tardes. Alguna inquietud ya se me salvó, se me... La resolví escuchando al doctor Mejía Trejo, si no recuerdo mal. Y la otra inquietud que tenía era con respecto al tema del copyright. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Bueno, la consulta concreta es, al ser la página teniendo el ISS en línea, ¿no? Y el copyright, el copyright common, por ejemplo, sería suficiente, no es necesario, ni determinante de que no se tenga en derechos de autor la propiedad intelectual. ¿Lo entendí bien? Esa duda me quedó. O sea, nuestra página, teniendo el copyright common, ¿no? Es indispensable que a su vez, tenga como la publicación, en el caso de que fuese, en una imprenta y no virtual, la propiedad intelectual. No sé si soy clara. La condición necesaria para la página sería el copyright common, nada más, para que sea legal. Esa es la pregunta concreta. No, no es necesaria. O sea, es una recomendación que, la página web de la revista, así como cualquier cultura, ¿no? Ustedes tienen derechos sobre la información de la página, no está hablando de los artículos y de los contratos. La página puede tener una licencia de Creative Commons, o sea, eso no es un requisito. Ah, no es indispensable. No, pero es la página. Estoy hablando de la página. Ivonne te está explicando para DOAG, pero no te olvides que para Cielo, Cielo Argentina, es criterio obligatorio tener una licencia de Creative Commons. Perfecto. Eso yo quería tener claro y presente. Si no solo en el caso de DOAG. Para DOAG, si la necesitas para Cielo. Perfecto. Aclarado entonces. Muchas gracias. Igual, dejá que termine Viviana, también Ivonne su aplicación. Sí, lo estoy escuchando. por favor. Era decir que, solo como distinguir que la página, la página web, ¿ok? No los artículos. Puede o no, una licencia de Creative Commons, esa parte, digamos, los contenidos, los artículos, igual para DOAG es recomendable que sí tengan una licencia de Creative Commons u otro tipo de licencia, pero para Cielo sí es indispensable. Entonces, aquí justo la recomendación es pongan esas licencias a los artículos, pues que sean visibles y todo lo que ya explicaba, a los contenidos, o sea, a los artículos. Perfecto. Muchas gracias. Sí, de nada, Rosa. ¿Mauro? Sí, ¿verdad, Julio? Sí. Sí, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Mauro Alberto Amador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Tengo una duda con respecto a la parte de la sesión de derechos. Nosotros actualmente usamos la plataforma OJS, Open Journal System. Y mi duda, por ejemplo, en este caso, los autores que lleguen a firmar este documento de sesión de derechos, es forzoso contar con este documento que esté disponible en línea. Y de ser así, ¿en qué apartado de esta plataforma podemos colocarlo para que esté visible, en este caso, para el público en general? Sí, normalmente lo colocan justo en la sección de instrucciones para los autores. Yo he visto diferentes casos en instrucciones para los autores, y ahí viene una subsección, digamos, de derechos de autor, y ahí es donde se puede poner el clic en, o no sé, descargar el documento de firma de sesión de derechos. O a veces tienen una sección exclusiva de derechos de autores y licenciamiento. Entonces, realmente es como ustedes lo prefieran organizar, pero que sea, yo siempre les digo, bueno, piensen en ese usuario, usuaria, ¿no? O sea, si yo soy investigadora y voy a empezar a navegar tu página, dame a mí esa navegabilidad sencilla, simple y clara, para ir a ver dónde, si yo, yo qué derechos me voy a quedar yo, qué derechos voy a ceder a la revista. Y ese documento de firma no es obligatorio, pero sí es recomendable que esté dentro de la página. Y si no está el documento, por lo menos, digamos, un resumen o cuáles son los términos. Correcto. Si no, mi pregunta iba más enfocada a que entiendo esa parte. Si contamos en la parte de lineamientos para los autores, ese documento en donde se descarga precisamente el documento de la plantilla que manejamos en nuestra revista, así como el documento donde se firma la sesión de derechos. Sin embargo, este documento como tal, ya que el autor haya firmado ese documento ya firmado, ¿se debe subir a la plataforma? No, pues bueno. No, yo no lo recomendaría. No, claro. Claro, o sea, la firma de una persona no la podemos poner. Nada más tiene que ser el documento donde descarga la sesión de derechos, más no el documento como tal firmado. Yo te diría, Mauro, que eso es un acuerdo entre la revista y el autor, ¿no? Claro. Que merece también ese cuidado. Que aprovecho para responder, es como hay varias preguntas, yo estaba tratando de prestar atención a la vez mirar el chat, son los, digamos, los documentos no ya publicados, como ponía un colega aquí en el chat, sino los que se irían a publicar en la revista. Pero siempre manteniendo todo bajo el nivel de la confidencialidad, claro, no se pueden publicar documentos con firmas, etcétera. Sí, precisamente era mi duda, porque era lo que no me quedaba muy claro. Entonces, sí, el documento lo tenemos disponible, pero era mi duda, si aparte de esto tenía que estar disponible en donde se veía que el autor había cedido los derechos de autor. Pero me queda clara esa parte. Muchas gracias. Gracias. Tenemos una mano más levantada. ¿Hay tiempo para contestar? Yo creo que contestamos esta y seguimos, ¿no? Este, sí, después de esta, ¿gustan dar el break o ya nos seguimos? ¿O todavía partas tú? Como quieran, si quieren hacemos unos minutitos como para buscar un vaso de agua. Vale. Liz Contreras, por favor. No le tienes que dar. Sí. Le he dado permiso. Ya, ahí está. Hola, me disculpo, buenas tardes. Sí. Muy bien. La revista publicitará más que todo en el canal, la revista publicitará suele de diferentes formatos, TDS, XML, HTML, todos esos formatos, yo sé que tenés la licencia, o solamente vas con el PDF, en la misma página de la revista, ¿no? Vale. ¿Y menos más? La información debe estar disponible en todos los formatos, Liz. O sea, entiendo, te escuchaba muy bajito, pero entiendo que en tu revista publican XML, PDF, ¿no? ¿Eso es lo que estabas diciendo? Vale. Y estabas comentando que la información sobre el PDF, de licencias, si la información sobre las licencias Creative Commons, debe estar en esos formatos. En todos los formatos. Sí. Muy bien. Ok, ok. Yo tenía que decir un minuto, me revista y solamente... No, no se escuchaba. No, no te escuchamos. A lo mejor si lo dejas en el chat, por favor, porque está muy... Ya lo sé. ¿Me escucha? ¿Me escucha mejor? Un poco mejor, sí. ¿Me escucha mejor? Sí. ¿Sí? Sí. No, es que en mi revista en un inicio, cuando postuló a DOA, teníamos solamente formato PDF. Entonces, ya no solamente se pautamos en el PDF poner a licencia, pero ya actualmente tenemos otros formatos, otros le decíamos, no, ¿no? La utilidad sería solamente a los últimos, colocar la licencia o en todos los números de la revista. Vale, vos decís si hacerlo en retrospectivo. Yo no creo, creo que no es necesidad de hacerlo en retrospectivo. Creo que de ahora en adelante, si empezaron a publicar en XML, lo correcto es que esté en el XML PDF de los números, desde ahora en adelante, o desde el año en el que hayas empezado. Ya, perfecto. Está bien. Ok, gracias, muy amable. De nada. Gracias, Liz. ¿Quieren que damos el break hasta el cuarto? Yo en mi reloj veo y once, así nos quedan, eso como cuatro minutos por si alguien quiere ir a buscar un vaso de agua. Vale, sí, al cuarto. No se vayan, ¿no? O sea, quédense aquí, no abandonen la sesión. Viene la segunda parte. Muchas gracias. Entonces estamos acá. Cinco minutos, gracias. Oación, bueno, muchas gracias a todos por su participación. La verdad que no esperábamos tanto aforo, pero estamos muy contentos de tener tantas preguntas y de que la gente esté realmente interesada, sobre todo de que esté informada, ¿no? De que se ve que han estado atentos a todo lo que está, esta, bueno, lo que la necesidad de estar dentro, de estar de una manera adecuada, llevando las políticas, ¿no? De sus revistas. Y eso se refleja, pues, en el interés, ¿no? Que todos estamos aquí presentando. brevemente vamos a, bueno, como les comenté, al comienzo de esta charla, nosotros hicimos este webinario principalmente para invitar a las revistas a que se postulen al DOA, pero también a que estén actualizadas. Y sobre todo que Cielo, tanto Argentina como México, hemos incorporado como dentro de nuestros criterios de indización, el que las revistas estén dentro de DOA. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda mucho, sobre todo, a hacer una chance de vinculación con otra, con otro directorio, pero más que nada con otras políticas que complementan a las nuestras. En el sentido de que DOA pues revisa y está muy preocupado por que las revistas presenten ordenadamente y también de manera adecuada, de acuerdo a ciertos criterios de buenas prácticas. pues esta información sobre todo para evitar que las revistas que hay muchas de estas que como bien mencionaron depredadoras o que presentan malas prácticas o que sea de manera voluntaria o no, estén como dentro de una misma sintonía de acuerdo a las políticas internacionales, no más que nada que se están adoptando hoy en día. Entonces, por ejemplo, en Cielo México nosotros poseemos 257 revistas de las cuales 126 están en DOA y 131 no están. Si hay algunas de esas revistas que están ahorita dentro de nuestros invitados, pues yo personalmente pues les invito a acercarse con nosotros a Cielo México, tanto a Cielo México como a DOA, bueno aquí a las embajadoras y este para que nos pregunten y tengan esa iniciativa de incluirse acá. Yo aquí les dejo mi correo, está aquí en pantalla y sobre todo comentarles que también aquí en el chat les voy a compartir un documento, así rápidamente en el chat. es una investigación que aquí que hicimos en el departamento de bibliografía latinoamericana, aquí de la UNAM en donde también está Cielo México, a que consulten el estado de sus revistas, de las revistas que están en Cielo si están en DOA y abarca todo el espectro de colecciones de la red Cielo, tanto de Cielo Argentina como de México. Ahí ustedes pueden visualizarlo. Aquí los pongo en pantalla un poquito como es que ustedes ahí pueden manipular en estas pestañitas de qué país quieren consultar y se les va a mostrar en manera de gráfica pues cuáles son las revistas que ya están indizadas en DOA. Todas pertenecen a Cielo, es básicamente nada más de Cielo y cuáles de estas están en DOA y ver si su revista está ahí y desde cuándo está indizada y si tiene artículos, cuántos artículos están indizados, ¿no? Porque esto es muy importante también para DOA. Tal vez ahorita Ivonne y Jimena nos puedan ampliar un poquito sobre esta cuestión de indizar ya individualmente artículos. Y bueno, los invito a ello. Ahí está en el chat la liga. Y también, por último, los invito a que me manden un correíto a las revistas que estén interesadas sobre todo que están en Cielo, que hacen sus XML en Cielo porque estamos desarrollando una especie de decodificador para que automáticamente haga la transformación del XML al esquema de DOA, ¿no? Apenas estamos en fases de pruebas, pero si ustedes están interesados, por favor mándenme un correíto diciendo que están interesados en probar esta herramienta que pues ya estamos casi a punto de... Bueno, ya está desarrollada, pero queremos ver si sí les sirve a ustedes para poder indizar los XML, hacer la transformación y que lo puedan subir a DOA. Es otra herramienta porque me parece que también ya en OJS pues tienen ese plugin. Pero bueno, gracias y les cedo la palabra a Karina si quiere dar su perspectiva sobre Cielo Argentina rápidamente. Gracias. Gracias, Julio. Sí, así muy rápido. Como comentaba Julio recién, nosotros tenemos como criterio obligatorio para el ingreso y la permanencia de las revistas en la colección Cielo Argentina que las revistas estén ingresadas en DOA. Que estén ingresadas en DOA vigentes. Entonces, no necesitamos que sean sello DOA, aunque sí tenemos algunas que son sello DOA, pero lo importante para nosotros es que estén ingresadas como corresponden en el directorio. Actualmente, de nuestra colección de títulos vigentes, que son 109, tenemos un 80% de revistas que están en DOA, 87 revistas. ¿Qué pasa? Las revistas que están ingresando en el último tiempo, como están nosotros exigimos que cumplan con el criterio de pertenecer a DOA, entran todas cumpliendo esa característica. Pero hay revistas que integraban la colección desde antes que cuando se produjo la revaluación de DOA en el 2018, creo que fue, no recuerdo bien, después las chicas me dirán. Hubo revistas que no ingresaron, porque no se enteraron o no supieron cómo, no ingresaron a DOA. Esas revistas son las que a nosotros nos interesa fundamentalmente, que revean esa situación y se postulen. Luego tenemos revistas que también, que están por una cuestión, por diversas cuestiones, pero usualmente porque por falta de actualización, están en la sección de títulos no vigentes, pero ellas están en DOA. De hecho, de las que podrían, de las revistas que podrían volver a la sección de títulos vigentes, hay un 20% de revistas solamente que no están en DOA y el resto sí. Así que bueno, en ese monitor de Cielo en DOA que recién presentó Julio, también pueden encontrar la colección de Cielo Argentina y ver su situación. Y ahora sí pasamos rápidamente con Jimena para que haga su presentación. Muchas gracias. Bueno, gracias Karina. Voy a compartir la pantalla y voy a seguir con la segunda parte de la presentación. Tal vez vaya un poquito más lenta porque en alguna parte vamos a estar compartiendo. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Ah, vale, vale. Ok. Voy a repasar algunas cosas que mencionó Ivonne, algunas más rápidamente, porque ya fueron dichas y no merece que volvamos sobre ello. Sí dejar algunos tips, ¿no? Porque también esta sesión lo que queremos acercarles son consejos. Para las revistas que aún no han aplicado, que están aquí pero aún no han aplicado o que tuvieron algún rechazo y van a volver a aplicar. Ivonne mencionó, y yo ya dejé el link en el chat, hay una guía para aplicar, que además está traducida al español. Además de ello, pueden descargarse todas las listas de las preguntas que están en la aplicación y mi sugerencia siempre es hacer una primera, digamos, completar una primera aplicación, una primera solicitud, ver si lo que tiene la revista en este momento está de acuerdo con lo que se pide y después de ahí empezar el proceso, ¿no? Si es la primera vez, registrarse. Como siempre y como en todas las plataformas se les va a pedir registrarse dando cuenta de que son humanos, se les va a pedir una contraseña que deberán guardar bien y aquí el segundo consejo, por favor, utilicen correos institucionales de la revista. Uno de los grandes problemas, y eso lo voy a mostrar también más adelante, es utilizar direcciones de email particulares de los editores y tal vez cuando el director, el editor se va, se lleva consigo toda esta información y es un problema. Eso se puede modificar, lo vamos a ver después cuando entremos al dashboard de Doha. Tengan cuidado en utilizar, como les digo, un email y contraseñas que el equipo editorial pueda conocer y en las que se pueda acceder si a alguien le sucediera algo y en el futuro hay que, tienen que entrar otras personas a la aplicación. De ahí en adelante ustedes van a empezar, van a loguearse, van a entrar a la zona de lo que es el dashboard o la aplicación. No vamos a repetir todo el, digamos, todo el formulario, todo el proceso. La idea de esta presentación, ustedes habrán visto que nos centramos mucho en cuestiones que tienen que ver con licencias, con derechos de autor, porque sabemos que esos son lugares complejos para la mayoría de las revistas y donde hay muchas dudas y por eso ahí pusimos los ojos hoy o en cuestiones de revisión por pares, etcétera. Pero sí, ustedes verán que la primera pregunta que se les hace, si están de acuerdo con la definición de Doha de acceso abierto, y algo que se les va a pedir es que la revista tenga una declaración de acceso abierto. Fíjense bien, ahí no tienen que escribir una Biblia, no tiene que ser demasiado extenso, pero evidentemente esa cuestión tiene que estar. Ivón mencionó que Doha indiza revistas que deben pasar por un proceso de, digamos, relacionado con acceso abierto y con la revisión por pares. Evidentemente lo principal es eso y evidentemente cumplir con los criterios básicos de Doha. Y para mostrarles un poco cómo es este proceso entre el envío de una aplicación y la retroalimentación que se le da al editor, les mostramos aproximadamente cómo son los diferentes pasos que lleva a cabo el equipo de evaluación en Doha y cómo son, digamos, esas distintas instancias de evaluación. Hay un momento de triage donde se realizan las verificaciones iniciales de la revista, que incluye, por ejemplo, y Ivón ya lo mencionó, un sitio web de la revista disponible. Esto es muy importante. Que una revista tenga un sitio en cielo no quiere decir que no tenga su propio sitio web de la revista. Nosotros necesitamos que el sitio web de la revista esté disponible, que los ISN estén registrados en ISCN, que no haya confusión entre el ISCN registrado y el título de la revista, que los artículos de la revista se publiquen a texto completo, no se indicen revistas que tal vez publican, digamos, un solo PDF con todos los artículos allí, sino que los artículos tienen que estar a texto completo individualmente. Y, evidentemente, también el triage lo que verifica son cuestiones sobre las que hicimos sin capié en esta presentación, que es el derecho a autor y la correcta definición de las licencias Creative Commons en la revista. ¿Por qué se puede rechazar, digamos, en esta primera, primerísima instancia, o sea, en la fase de triage? Bueno, por cuestiones como las que ya hemos mencionado. Un ISCN que no es el correcto, un sitio web que no es seguro, una revista que no es totalmente de acceso abierto. si, por ejemplo, las URLs en la solicitud no llevan a la información, o sea, no vale poner solamente la URL del sitio principal de la revista, sino que nos indiquen en qué sección está esa información, ¿no? Y cuando no tenemos información, o sea, no es suficiente decir utilizamos tal licencia, o los autores mantienen sus derechos así, en una relación simple. Evidentemente, eso tiene que estar explicado. Insisto, no tiene que ser sumamente extenso, no se enrollen en descripciones extensas, pero sí en descripciones claras. Y como siempre decimos, en estas instancias, más allá de Doach, piensen en los posibles autores que llegan a la revista, que ese material sea claro para ellos, para el que llega ahí y quiere publicar con ustedes. Pero, básicamente, aquí esos puntos pueden darnos cuenta de un rechazo en la fase de triage. Un rechazo cuando ya hay una revisión, una evaluación completa, es porque hay información que es incorrecta, que se ha descrito incorrectamente. Nos ha pasado muchas veces que cuando los editores con las embajadoras nos muestran el feedback que les han dado. Por ejemplo, han puesto la licencia CC BY, no comercial, compartir igual, pero el link a Creative Commons daba solamente a CC BY, share a like y nada más. Se han equivocado el link. Eso es información incorrecta. Cuando la información no es clara, cuando falta información, cuando tienen información en distintas lenguas, pero la información no se actualizó, a lo mejor han actualizado información y no hay, digamos, una misma información en los textos en español, en inglés o en otra lengua, eso también puede ser motivo de rechazo. Cuestiones que ya dijimos sobre políticas de licencias, derechos de autor. Bueno, otras cuestiones, digamos, más complejas desde lo ético, ¿no? Revistas que afirman que están falsamente indexadas en DOA, etcétera. Se revisan las solicitudes. Digamos, el equipo evaluador de DOA puede hacer una revisión adicional y se toma finalmente una decisión de aceptar o rechazar y siempre se da un feedback, una retroalimentación al editor. Puede ser que evidentemente y ojalá la revista sea aceptada. Si es así, va a aparecer inmediatamente en el sitio de DOA y de ahí en adelante veremos y la segunda parte de esta charla será de cómo tener un perfil de calidad indexado en el DOA. y si no, se le enviará un correo al editor diciendo que la revista fue rechazada, se le explicará el porqué y por lo general, como decíamos, se debe esperar seis meses antes de volver a solicitar esa inclusión. El tiempo actual de procesamiento de las solicitudes de tres meses, el equipo está trabajando con mucha celeridad, pero somos humanos. Y como siempre decimos, todo este proceso de aplicación y muchas veces el rechazo ayudan a que las revistas aumenten sus estándares, aumenten, mejoren la calidad de sus revistas, mejoren también la forma en la que están expresados los criterios con los que trabajan en sus revistas. La idea, como siempre decimos y como fue ya dicho en esta presentación, es ayudarles a mejorar la calidad de sus revistas. Ya hablamos de que hay una guía traducida al español, les dejamos el link en el chat. Hay una versión de referencia del formulario de solicitud en español. Si tienen alguna duda, siempre pueden escribir al Help Desk de DOAG y a las embajadoras, claramente, que para eso estamos. Y en el caso de querer apelar al veredicto de DOAG, si ustedes creen que hubo un error garrafal en la evaluación de sus revistas, también no está aquí en la diapositiva, pero Ivón puede dejarles el email. Hay un email para apelaciones, que es apels.doag.org y evidentemente, si ustedes creen que hubo, como digo, un error en la evaluación, pueden contactarnos. ¿Qué más? ¿Cómo para las revistas que ya están en DOAG pueden mantener un perfil de calidad teniendo los datos actualizados desde el dashboard? Y esto es algo en lo que hoy nos queríamos centrar hacia el final de la presentación y ya para cerrar en los últimos minutos de la presentación de hoy, porque siempre hay muchas preguntas de, bueno, ahora ya estoy en DOAG, ¿qué hago? ¿Cómo subo mis XML? ¿Cómo actualizo ciertos datos? A veces no veo dónde veo mi revista, dónde no la veo. Esta parte de mi presentación van a tener que ser un poquito pacientes. Voy a estar mutando entre la presentación del PowerPoint y algunos sitios web, entonces voy a tener que estar cambiando las ventanas que comparto, sepan tenerme paciencia en esto y este ir y venir. Primero decirles que, digamos que el dashboard es el lugar donde ustedes tienen todos sus datos, de donde pueden trabajar todas las revistas, tal vez estén trabajando en una o más revistas desde vuestras instituciones o tengan una sola revista, pero desde allí con el email con el que se hayan logueado van a ver las revistas que hayan postulado con ese email. Esto es importante y lo digo porque muchas veces desde una misma institución se han hecho aplicaciones con distintos emails y no se ve por institución, sino por el email con el que se han logueado y han hecho la aplicación a Doha. Espero que esto sea claro. Desde allí van ustedes a ver siempre toda la información de la revista actualizada con todas las características. Y no solo para vuestras revistas, estos después como también les podemos dejar también en el chat. No solo ustedes pueden ver toda esta información de las revistas de ustedes, sino de todas las revistas, no solamente haciendo búsquedas, sino descargándose todos los datos sobre las revistas que nosotros ponemos en abierto. Doha ponen abierto todos sus datos para que también se pueda hacer investigación sobre cuestiones relacionadas con el acceso abierto. Así que se pueden descargar todos estos metadatos muy simplemente desde una hoja CSV que ponemos en abierto o desde el sistema, desde una API que también ponemos a disposición que tiene una consulta más compleja. Pero insisto, desde este dashboard que es como, digamos, la zona de operaciones de cada revista, ustedes van a poder ver todas las características de su revista cuando ya están indexados en Doha. De ahí que tengan que hacer en algún momento, esto ya lo dijimos, utilizar mails institucionales. De ahí que ustedes pueden, por un lado, cambiar una dirección de mail. Si ustedes necesitaran cambiar una dirección de mail en sus revistas, lo pueden hacer desde el dashboard. Hay que hacerlo desde el dashboard. Desde aquí mismo lo pueden hacer. Y se va a cambiar la dirección de mail y se va a cambiar el password. O sea, si ustedes necesitan hacer ese cambio, claro que se puede hacer. Y todas las cuestiones que tienen que ver con actualización de la revista, también las van a poder hacer desde aquí. De hecho, cada vez que ustedes hagan una actualización, lo van a ver aquí en My Update Requests, pueden hacer el seguimiento de todas, digamos, por ejemplo, estábamos hablando antes de licencias Creative Commons, cambian la licencia Creative Commons en la revista. Tienen que actualizar esta información en el dashboard de DOAJ. Hacen el login, cambian esa información, y a nosotros nos va a llegar automáticamente ese pedido de actualización. Y de ahí ustedes pueden seguir haciendo todo ese seguimiento. Es muy importante que utilicen el dashboard de DOAJ para hacer el seguimiento de todas estas cuestiones. Cuestiones que tienen que ver con la actualización o si están aplicando, sepan que siempre van a tener los borradores de las aplicaciones en el lugar que se llama My Draft Applications. Ustedes aquí pueden ir poco a poco actualizando toda la aplicación y cuando recién están seguros de enviarla, ahí recién pueden hacer el envío. Pero, digamos, todas estas distintas zonas del dashboard tienen siempre, o sea, permiten hacer un seguimiento puntual de cada una de las solicitudes, tanto de una aplicación que va a quedar en esta zona borradora hasta enviarse, como cuando ya tengan la revista indexada y aparezca en My Journal, si aparezca con toda esa información, o cuando ustedes, como les digo, tengan que hacer una actualización de alguna cuestión en la revista y eso va a aparecer directamente, lo van a hacer desde My Update Request, los van a hacer desde ahí, a DOAJ le va a llegar esa información y desde ahí se va a actualizar, por ejemplo, como mencionaba antes, un cambio de licencia. Pero, insisto, sepan que desde aquí pueden hacer ustedes un seguimiento de cada una, digamos, de estas operaciones, tanto de una aplicación por primera vez o de una revista que ya está en DOAJ para, por ejemplo, actualizar información, etcétera. Todo esto se hace desde aquí y claro está, e insisto, tienen que estar logueados con la dirección de mail que hayan utilizado para enviar la aplicación. Una pregunta que nos hacen mucho se relaciona, por ejemplo, bueno, esto ya lo dije, pero quería pasar a esta parte, exactamente, muchas preguntas que nos hacen se relaciona con la subida de los XML a DOAJ. Hemos recibido muchas preguntas sobre esto en alguno de los talleres que hemos dado trabajamos ayudándolos también a esta cuestión que tiene que ver con la subida de los XML a DOAJ. Voy a decir una primera cosa para que sea claro. Si ustedes en este momento solamente publican PDFs, esto no tiene nada que ver con hacer XML para DOAJ, que han sido preguntas que nos han hecho. cuando decimos subir los XML a DOAJ se trata de subir, por ejemplo, para quienes utilizamos OJS, la descarga directa en XML desde OJS. A ese XML no hay que hacerle nada más. No es que tenemos que hacer XML específicos para DOAJ, sino que es ese XML muy simple que descargamos desde OJS. Y hago otra salvedad. Uy, qué ruido. Si pueden mutear a alguien, o sea, o hay un ruido, no sé, no lo veo, pero... Bueno, lo que decía, a esos XML nos referimos, no nos referimos ni a los XML de Redalick ni de Cielo, sino a esa descarga puntual de un XML simple que es el que se va a validar con el validador de XML de DOAJ. Ahora voy a decir más cosas sobre esto. Entonces, ¿por qué es importante subir los XML en DOAJ? Uno, da muchísima visibilidad a las revistas, se cosechan mucho mejor los metadatos y los abstracts en índices desde EBSCO a Google Scholar, hay una mejora absoluta y también van a hacer que su revista no solamente pueda verse desde el sitio de la revista o desde el portal de revistas de su universidad o desde el portal y desde Cielo, por ejemplo, sino también desde el sitio de DOAJ. Esto pensemos que es importante en el mundo en el que estamos viviendo. Un ejemplo que siempre doy y que hago yo cuando viajo es buscar mi revista en distintos lugares del mundo y como todos sabemos los buscadores no arrojan desde el lugar en el que estemos nos pueden arrojar búsquedas muy diferentes. Subir los XML a DOAJ, mantener los metadatos actualizados en DOAJ va a ayudar a ese tipo de visibilidad que la revista se vea desde distintos sitios. También es, por ejemplo, condición para aplicar a programas que hemos mencionado antes como Jasper que es un programa de preservación de revistas que lleva adelante DOAJ con otras instituciones como por ejemplo, muy conocidas como con el Internet Archive y es un programa para ayudar en la preservación de revistas para aplicar a este programa que, bueno, Ivonne también les puede dejar el link al programa de Jasper y a los criterios que necesitamos tener para aplicar allí. Tener los XML al día subidos, o sea, los metadatos actualizados también es una condición y también para postular a veces ayudas o a programas regionales o locales específicos de cada país. Creemos, además, que eso ayuda a mantener un perfil de calidad de la revista, de cada una de las revistas. Entonces, aquí les hice un breve video y lo voy a ir explicando de cómo se suben los XML a DOAJ. Lo voy a mostrar, el video lo vamos a compartir desde el YouTube de DOAJ, lo voy a explicar también después de mostrarlo, así que poco a poco lo vamos a ir analizando por si quedan dudas. E insisto, estamos hablando y el video se basa en los XML que podemos descargar automáticamente desde OJS y esto lo voy a mostrar desde allí. Pero, ¿cómo se hace esto? Si es la primera vez que lo hacemos, por ejemplo. A ver. Vamos a nuestro dashboard en DOAJ y tenemos que ir no a Publisher sino a Settings. En esa zona de Settings, hacia el final, ustedes van a encontrar una API Key que es todo ese link y con eso se van a ir a OJS a la zona de módulos y en esa zona de módulos van a encontrar el módulo de exportación de artículos a DOAJ. Allí lo van a copiar, van a copiar esa API y ya desde ahí lo van a guardar. A veces hay que esperar hasta que esto esté activado pero se activa así simplemente. O sea, es tan simple como esto e insisto, es copiar la API que nos llevamos de nuestra revista cuando estamos logueados en el dashboard de DOAJ, llevarnos todo ese código, llevarlo, copiarlo y llevarlo para OJS, ir a la zona de módulos y en los módulos instalados elegir el módulo de exportación de DOAJ, copiar esa llave API que la vamos a tener que copiar ahí, guardarla y de ahí en adelante esperar a que se active y enviar así nuestros artículos a DOAJ. Voy a mostrar algo más, ahora voy a irme a mi pantalla un segundo, voy a salir de la aplicación y voy a ir aquí a ver si puedo otra vez compartir, denme un segundo, vale, aquí estoy, aquí nos habíamos quedado cuando repetí el video para mostrarles a ustedes cómo hacer esto cuando estamos trabajando desde OJS. Estábamos aquí, esto ya lo hicimos, lo hemos guardado, lo voy a mostrar con una revista, cuando ustedes tienen los artículos ya cuando el módulo de exportación a DOAJ está activado va a suceder lo siguiente, van a poder seleccionar los artículos o de a uno o en grupo o todo el número y esto lo digo según cómo trabaje la revista. En una revista de publicación continua algunos editores deciden cuando ya publican un artículo hacer todo el proceso de revisión publicación y subida del artículo a DOAJ otros esperan hacia el fin de año y suben todo ese número en las revistas anuales claro que lo hacen así en las semestrales hacia el fin del semestre pero eso es electivo en cada una de las digamos de las revistas ustedes pueden hacerlo como les sea más útil y como puedan llevar control pero lo que sí les recomendamos es que siempre antes de subir el XML a DOAJ lo validen o sea hacer la validación del XML para luego poder exportar el registro que es tan simple como clicar en el en el artículo o en los artículos que se quieren subir darle a la opción de registro aquí evidentemente estos están ya registrados pero les va a decir ahí eso lo que lo que va a suceder ahí es que o el depósito tiene éxito o por ejemplo como aquí ya estaba enviado no tiene éxito la API de DOAJ informa un error y eso es interesante yo lo traía también para ver con ustedes lo voy a mostrar en una segunda opción me van a dar unos minutos pero cuando ustedes ya tienen registrado y validado lo que tienen que ir a hacer es ir a exportar y exportan ese artículo o esos artículos los descargan y después son los documentos que van a subir a DOAJ antes de subirlo antes de subir a DOAJ ese digamos ese ese documento algo que yo siempre recomiendo es que usen si les da algún error el XML un validador de XML aquí les dejo un link a un validador de XML general que les va a decir si el XML con el que están trabajando tiene algún error de hecho con algunas revistas me ha pasado que el XML que se descargaba desde OJS que es el que deberán subir en este caso a a DOAJ tenía error y el error era simplemente que cuando se había pegado el link de ORSID se había pegado no con una dirección web segura este problema que hay entre HTTP y HTTPS era simplemente eso con validar el XML les va a decir exactamente cuál es el problema muchas veces es un problema mínimo en el XML pero ya evitan que cuando lo suben ustedes a la plataforma de DOAJ les rechace la aplicación pero es tan simple como esto vienen al módulo de exportación de DOAJ en OJS eligen el o los artículos que quieren depositar en DOAJ lo validan lo registran lo exportan se va a hacer la descarga y acto seguido y voy a volver a mostrar aquí la pantalla de DOAJ van a ir ustedes al dashboard de DOAJ y donde está el upload article XML van a seleccionar el el documento o los documentos XML que quieran subir y desde aquí lo van a subir les recomiendo que dejen la opción DOAJ nativo XML salvo que en las revistas de ustedes no estén trabajando en en la plataforma OJS en otra plataforma que trabajen directamente con el mercado de crossref XML que es muy muy parecido al del XML son dos XML muy simples y que también pueden utilizar para subirlos pero si no la recomendación es que dejen DOAJ native XML que elijan desde aquí los documentos que quieren subir desde su desde su máquina y desde ahí suban los XML y es un clic es apenas unos segundos y luego van a ir viendo ustedes y lo pueden ver aquí en el caso de esta revista la historia de todos los XML que vayan subiendo y les va a decir successfully processed o sea que se pudo importar exitosamente o por ejemplo nos pasó una vez que había un error en el XML era el error este de Orsid que les estaba mencionando y también desde desde DOAJ pueden ver ustedes el error que tiene en el XML mejorarlo y volver a subirlo como les digo pueden hacer esto de a un artículo en un grupo de artículos etcétera para subir los distintos XML ¿qué pasa si tengo más dudas acerca del XML de lo que estoy subiendo hay toda una sección que se llama XML Help ayuda donde van a ver ustedes la explicación de todos los errores que ustedes pueden tener y cómo resolverlos o sea está el mensaje que me ha llegado la razón y la resolución entonces ustedes pueden ir a ver cómo se resuelve desde allí y de todos modos si ustedes hacen todo este proceso que les expliqué o sea validan el XML corrigen los errores sigue dando error al subir vengo a la sección de ayuda de XML y sigo teniendo los mismos problemas y nada 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 funcionó de todo esto sepan que claro claramente que los vamos a ayudar y que con escribir a helpdesk arroba DOAJ punto ORG van a recibir ayuda sobre esto pero insisto tienen que ser estos XML compliant con DOAJ los XML que se descargan de OJS o el XML simple de crossref no los XML enriquecidos de Redalic o de cielo finales ahora vamos a dejar tiempo para ver si hay preguntas sobre esto voy a dejar de compartir acá vuelvo a mi presentación tenme un segundo y mi máquina tarda un poco lo siento pero no es tan rápida para poder compartir la pantalla voy a volver a la presentación solamente para una última cuestión y ya con esto cerrar porque estamos casi en tiempo cumplido y seguramente habrá preguntas se habló de la obtención del sello DOAJ y de que es el sello DOAJ Ivonne comentó muy bien de que en este momento es un requisito que está bajo evaluación por eso no nos detenemos en esta presentación sobre cuestiones relacionadas con el sello DOAJ pero sí es interesante mencionar que el sello DOAJ ofrece también buenas prácticas para el acceso abierto no son obligatorias para estar en DOAJ ninguna de estas o sea hacer preservación digital pero sepan que la preservación digital es muy importante para nuestras revistas en un mundo donde la cuestión sobre el espacio físico de nuestros archivos empieza a ser cada vez más compleja para las instituciones es una cuestión de debate cómo se van a preservar nuestros objetos culturales en el futuro por eso mismo en DOAJ le prestamos atención a estas cuestiones y está el programa Jasper sobre preservación digital que les invitamos a que sepan más de él también para obtener el sello y ya les digo que no es una necesidad tener esto y esto está en discusión pero sí es interesante pensar en tener nuestras propias políticas de repositorio y de autoarchivo para que esto sea claro para nuestros futuros autores en la revista la utilización de identificadores persistentes de hecho en el chat me preguntaban recién por cuestiones relacionadas con el ARC que es una opción para por ejemplo revistas que no pueden acceder a la compra de identificadores persistentes como DOI y también cuestiones relacionadas con el envío de metadatos a DOAS que como dije e insisto otorga visibilidad a las revistas y ayuda a mejorar a dar un perfil de calidad de las revistas que están en acceso abierto desde distintos lugares no solamente desde el sitio de la revista también nos da información sobre los tipos de licencia abiertas y sobre derechos de autor y publicación que para en este caso los derechos de autor los mantiene el autor insisto nada de esto es necesario para aplicar a DOAS estos son buenas prácticas el sello en este momento lo hemos dejado de lado justamente por lo que ya se explicó pero no queríamos dejar de mencionarlo ya que hubo preguntas sobre ello y si para cerrar la presentación y ahora escuchar las preguntas decir que agradecemos a las universidades que nos apoyan desde América Latina que hacen que DOAS pueda seguir financiándose y como decíamos mantenerse en este lugar de un índice abierto y construido y de alguna forma mantenido por la comunidad de editores a nivel global estos son nuestros correos lo dijimos también pero lo repetimos siempre estamos dispuestas a ayudarlos a contestar preguntas que hayan quedado de las presentaciones o alguna duda a la hora de hacer la aplicación no podemos hacer la aplicación con ustedes porque imaginen que eso no sería ético nosotros no podemos sentarnos a hacer la aplicación con cada uno de ustedes pero sí podemos ayudarlos a que de a poco revisen cuestiones que están en la revista y por eso dejamos nuestros e-mails para que se comuniquen con nosotras ahora como ya estamos casi en tiempo cumplido dejamos un par de minutitos para preguntas y como dijimos antes tanto la presentación como el video van a estar en abierto Sí muchas gracias Jimena yo solo nada más para cerrar creo que ya tenemos tiempo para una pregunta que Katherine tenía su mano levantada las demás esperemos que las hayamos podido cubrir en el chat ya están nuestros correos insistir en que la información estas diapositivas están colgadas en nuestra comunidad de Sotero ahí pueden descargar estas y otras diapositivas con otros temas el video más bien bueno acá lo habíamos puesto en el chat pero hay una corrección se los va a enviar julio cierto a las personas que están registradas en el webinar les van a enviar el video para que lo tengan ustedes y pues eso tienen nuestros canales de comunicación las redes sociales de DOAJ también están abiertas por si quieren enviar sus comentarios y mensajes por ahí entonces ahora sí vamos con la pregunta de Caterin hola ¿se me escuchan? sí una pregunta cuando registro el artículo en el 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 problema el problema nuestra revista publica artículos en español y también en inglés la mayoría está en español y tenemos la función bilingüe que una persona podría leer los abstracts o los resúmenes en inglés o en español mi duda es cuando yo mando el registro si un artículo está publicado en inglés me aparece si yo estoy en el modo español me aparece el artículo con el título en español no sé si deben registrar el título en español o el título en inglés o cómo se hace eso claro pero eso entiendo Caterin que es un problema de OJS de cómo se registran los artículos en OJS no es un para 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 DOAJ vas a descargar salvo que hagas traducción de todo el artículo donde tendrías que bajar los XML de todo el artículo o sea de cada uno de esos artículos si lo que sucede cuando están trabajando en OJS que muchas muchas revistas que publican en varios idiomas porque esto me ha pasado con algunas que publican en español inglés portugués por ejemplo se olvidan de cargar esos metadatos en las tres lenguas lo cargaron solamente en la primera entonces el artículo se va a tomar como un artículo en inglés pero va a quedarle el título en español eso es algo que sí tienen que controlar cuando se hace en OJS en el caso de las revistas que publican en distintas lenguas para que quede exactamente y como decís vos coherente en la lengua del artículo con el título del artículo en su idioma original pero eso es una cuestión para revisar dentro de OJS bueno pues muchísimas gracias por su tiempo bueno esperemos que Juana hayamos respondido también tus preguntas en el chat cualquier cosa estamos también en el correo como ya se los pasamos y pues de verdad que emocionante tener toda esta cantidad de personas conectadas y seguimos también por supuesto pendientes de sus comentarios y con gusto atender también normalmente hacemos estas cosas también para instituciones a veces se organizan todas las editores editores de una institución y también hacemos este tipo de colaboraciones pues muchas gracias por mi parte no sé si los colegas quieran hacer algún comentario final agradecerles muchísimo las preguntas la atención durante estas dos horas es realmente meritorio que un viernes estemos aquí trabajando en la aplicación de revistas así que mis felicitaciones a todos y a todas por estar aquí estas dos horas y también aquí saludando a muchos amigos que están en el chat así que es un lindo momento para también vernos las caras y saludarnos un poco y estamos atentas a lo que necesitan también muchas gracias a cielo por ayudarnos en la organización de este evento que lo que hizo fue tener una comunidad mucho más grande de oyentes en el webinar en el día de hoy muchísimas gracias muchas gracias Yvonne muchas gracias Jimena Julio obviamente y también muchas gracias a todos los participantes no solo de nuestras colecciones de cielo México y cielo Argentina que estuvieron muy activos y con muchas preguntas si es gracias lamentablemente ya se nos acabó el tiempo porque también ya tenemos otros compromisos pero cualquier cosa en los correos con mucho gusto y ahí nos ponemos en nos actualizamos por ahí agradezco mucho la disposición de Ivonne y de Jimena y de Karina obviamente te mando un abrazo estamos en les vamos a mandar el video y bueno pues que tengan muy buena tarde a todos vamos a cerrar la sesión gracias adiós buenas tardes